¿Sabes qué pasa? Que en esas fiestas llegas hasta el cuate que vende algodones. ¡Ah, sí! Como, ¿quién invita a este güey? ¿Cómo fue que identificó? Te das cuenta que tu fiesta es de barrio y de bajo presupuesto cuando está el señor de los algodones. Que llegas. Y luego que sí, güey. Lo peor es que no lo invitaron. ¿Cómo saben estos güeyes dónde hiciste? Sí, por lo regular es lo que dicen, ¿no? Que por servicio, por plato, creo que son 250. 200, 250, ponle. Y vas a invitar a 100 personas, estás hablando de casi 30 mil barrios. Sabes que a tus 15 años no le interesan a nadie cuando te canceló un chambelán. A mí me tocaba ver que, pero también las chavitas, les despierta mucho la pasión de andar con alguien más grande. De andar con el profesor, con mi maestro de baile. Totalmente. Señoras y señores, ¿cómo están? Estamos de vuelta en un nuevo podcast de Copas de Barrio. El señor de aquí al lado se llama Frank Du. Mi Luisito, estamos listos, ¿eh? Encarrerados y todo. Y hoy traemos un tema interesante. Interesante que mucha gente se va a identificar porque todos hemos sido o hemos sido partícipes de unos 15 años. Los 15 años vistos desde la perspectiva del barrio. Para empezar, pues bueno, así piensas en algo así y son los 15 años que se hacen en la calle. Sí. Antes yo creo que era más normal que las fiestas se hicieran en la calle. O sea, no era como que, ay, vamos a rentar un salón. Era como, pues normal, güey. Pues aquí en la calle está el espacio, cerramos y listo. Ahí se hace, ¿no? Sí, y como que la gente no veía tan, se preocupaban más por otras cosas. No, tiene que, hay que matar cinco, cinco becerros, ¿sabes? Que el pastel esté grande. Sí, que el pinche pastel de 20 pisos. Pero el don de hacerlo, creo que no había sido nunca un problema para la gente. No ha sido. Y hasta la fecha, ya vemos a esta gente que lo hace en un salón mamoncito y todo. Pero sigue estando esta gente que dice, no, la calle, papito. Sí, sí. Pero vas a ver la pinche barbacoa que te voy a traer, ¿no? Sí, sí, sí. Y también es una aventura porque hoy en día hacer una fiesta en la calle, o sea, puedes tú tener tus barreras de seguridad, así que medio tal. Pero a cierta hora de la noche, cuando son fiestas grandes, sí puede caerle banda de todo tipo. Y no creo que seas el mala onda de Bayons. Esa es lo que te iba a decir, güey. ¿Con qué cara, güey? O sea, ¿con qué cara corres? Porque te va a llegar hasta el vagabundo de ahí de tu cuadra, güey. A comer, güey. ¿Sabes qué pasa? Que en esas fiestas llega hasta el cuate que vende algodones. Ah, sí. Es como, ¿quién invita a este güey? ¿Cómo fue que identificó? Te das cuenta que tu fiesta es de barrio y de bajo presupuesto cuando está el señor de los algodones. Que llega. Y luego que sí, güey. Lo peor que no lo invitaron. ¿Cómo saben estos güeyes dónde hay fiesta? Sí, son como los que se enteran que atraparon a la banda de rateros. Sí. Así llegan esos cuates. Y ahí está. También es un buen éxito porque ya llegó el... Exacto, es como, vamos, va para arriba a la fiesta y ya llegó el de los algodones. ¿Sabes qué? Hay de 500 invitados para arriba cuando llegaron varios de los algodones, güey. Porque en los pueblos pasa, güey. Yo aquí vivo en un pueblo. Acostumbran literalmente a invitar a todo el pueblo, aunque no le hablen, güey. Y se gasta muchísimo más que a lo mejor una fiesta de salón. Exactamente. La fiesta esta de tu amiguita mamoncita que trae iPhone en el salón no se compara con la fiesta que hicieron de Rubí, por ejemplo. ¿Te acuerdas? ¿Los 15 años de Rubí? Sí, sí, sí. Esa fue tremenda. Eso fue una locura, Luis. Hubo una locura, se salió de control. O sea, ya era literal una expo ahí. Sí, sí, sí. Hubo... Hubo un... Güey, o sea, vamos a ver. No sé qué artistas famosos cantaron en esa... Sí, se sumaron, lo que tú dices, se sumaron artistas, marcas, güey. O sea, sí, sí. Sí, apareció una pinche esposa madre, güey. Estuvo épica esa 15 años. Y qué locura como por un video mostrando cómo son los 15 años allá, porque así no era la única que le hicieron esos 15 años, ¿sabes? No era la única que iban a rifar una chiva de 10 mil pesos. Claro. Igual en la de Rubí la chiva era la más jodida de 10 mil pesos. Imagínate. A lo mejor en su pueblo hayan más cabronas, pero ella fue la que se hizo viral con aquel suceso, güey. Así es, así es. Y también, pues, da justamente lugar como esta onda de que quizás en pueblos, como tal, sí se acostumbra como esa onda de, no, te vamos a hacer tus 15 años, mi hijo, ¿cómo que no te lo vamos a hacer? Y ya actualmente en ciudades es como, no, yo quiero un viaje. No, a mí un carro. Ah, sí, sí, sí. Sí, y todavía los papás le dan más ese chance de, órale, pues. Ajá, sí. Porque, la neta, yo lo veo desde este lado, güey. Yo puse 15 años en algún momento y digo, ¿cuánta la...? Por muy barato que quieras hacer unos 15 años, sale caro, Luis. Sí. O sea, le vas a pagar, ahí te va, para que sea un ejemplo, le vas a pagar rascuachón al de los 15 años, de 8 a 10 mil baros, güey. La comida, por muy barata que la hagas y que mole, y lo que tú quieras, estás invitando más de 100 personas, güey. Sí, por lo regular es lo que dicen, ¿no? Que por servicio, por plato, creo que son 250. 200, 250, ponle. Y vas a invitar a 100 personas, estás hablando de casi 30 mil baros, güey. No, man. No, más el salón, sí. O sea, una fiesta, por muy jodidona que ustedes la vean, sí te sale casi pegándole a 100 baros, 80, 100 baros, güey. Entonces, claramente, creo que si tu hija te dice, no, yo un viaje a Cancún, sácate a chingar a tu madre, órale. Con 20 mil te pago tu pinche viaje, 20, 30. Sí, exacto. Sí, eres inteligente, pero es que están estos papás todavía como contemporáneos, como de los que platicábamos de antes, que no, no, el típico, no, mija, aquí tus 15 años y ya lo que después quieras a tus 18, o la mamá, no, mija, es que yo ya hasta guardé mi vestido que tuve en mis 15 años para ti, ¿sabes? Sí, es que no sé por qué también justo como que a las chavas como que les da pena, es como, no, o sea, no me quiero poner el vestido y bailar y, o sea, prefieren ese gusto a lo que sea y es eso justo también, o sea, las chavas de 15 años de hoy en día quizás tienen la mentalidad de lo que una chava anteriormente tenía de 20 y tanto, ¿no? Sí, no, ahorita la chava de los 15 años dice, no, bueno, órale, pero me traen al bogueto. ¿Sí? Sí, cómo no. Antes bailaban, a Danny Flow, antes bailaban las de Disney, güey. Sí, ajá. No, mames. Era el baile principal, una de Disney, de, y ahorita ya te ponen acá las de, no tiene papá del Danny Flow, dices, órale. No, mames. Y lo peor que el papá sí tiene papá, la morra, y pagó los 15 años y está así como de, oh. Sí, cómo no. No, es interesante lo de los 15 años, justo lo que tú dices, a mí me tocó ver muchas chavitas que, no, no, yo 15 años no quiero tener, pero empiezan a ir a los 15 años de sus amiguitas y les empiezan a dar ganas de tener 15 años. Claro. No sabemos si realmente son las ganas de tener 15 años o las ganas de opacar a las demás. Muchas veces entra eso, así de, no, yo voy a entrar en un caballo. Ajá. Ah, sí, pues yo voy a entrar en una, y así. Sí, a mí me van a cargar mis tíos, ¿no? También ese es un punto muy importante, que es la parte de... Los tíos son strippers. No, pero por ejemplo, normalmente un punto fundamental en los 15 años es los chambelanes. Sí. Y hay de dos tipos, tanto los que aumentaron al primo, al vecino, al tal, y también cuando contratan a los chambelanes bailarines, así de, ¿qué dices? ¡Ana, man! Pero ahí está, justo lo que dices de los primos y los hermanos, dices, órale, pero amiga, cuando tu chambelán ya es uno de tus vecinos o el amigo de tu primo es porque nadie te quiso. ¡Neta! ¡Neta, güey! Es como... Porque la mayoría de estas morritas tienen, de que, 10 primos, pero ninguno, güey, ninguno se quiso quemar saliendo ahí con su prima la feita. Entonces tuvieron que agarrar al vecino que siempre ha querido con alguna... ¡Órale, va, me rifo yo! A mí me tocó así, cuando yo ponía 15 años, que ya va y yo le decía, ¿Y tú qué pedo crees de ti la quinceañera? Ni la conozco, es la hermana de un valedor de ahí del barrio, güey, cuando luego echamos caguama, o sea, ni siquiera su compa con... Pero me pidió el paro, güey, que les faltaba uno, les quedó mal a alguien, güey. Totalmente. ¿Sabes que tus 15 años no le interesan a nadie cuando te canceló un chambelán? A mí me tocaba ver que ya no iban, güey, ya no iban a ensayar, ya ni se reportaban. Y pobrecitas, pues sí, o sea... ¿Tú fuiste chambelán profesional o cómo estuvo la onda? Yo empecé siendo de estos obligados, ¿sabes? Como de, o sea, salen los 15 años de tu prima. Y yo, no, es que no me gusta, no. Y lo peor es que eligió canciones bien feas, güey. Y los pasos los puso una mujer, güey, que no está mal, pero obviamente los pasos eran más afeminados, ¿me entiendes? Claro, claro. Y yo me sentía que estaba fallándole a mi masculinidad, güey. Mi masculinidad frágil. Entonces, X, órale, salgo en los 15 años de mi prima, bañé, me ve una amiga de mi prima y también me pide, pero esa me gustaba, entonces dije, órale, va. Y luego una vecinita fui, una vecinita gordita, me, oye, no, vendían tacos, güey, yo comía tacos siempre ahí. ¡Qué cagada, güey! Se aplicaron la de es cliente. Es clientazo, cotarreamos con él. Oye, salen los 15 años de paola. Y yo decía, verga, no la aguanto, ¿sabes? Yo sí la veía, ¿cuántos vamos a hacer, no? Pues que cuatro, pues órale, va. Y empiezo así. Y a raíz de eso, yo creo que me empezó a gustar mucho como que el rollo del baile, la neta. Me metí a dos, tres academias ahí pedorronas. Pero justo, pues, si no soy guapo, güey, aunque sea como que medio de buen ver. O a lo mejor estaba rodeado de puro feo. No sé, güey, ¿no? Pero ahí me ve, el andajito mexicano. Entonces, estos güeyes de la academia me decían, pues igual y no baila tan cabrón el Frank todavía, pero tiene la edad y tiene el portecito como para un evento de 15 años, güey. Porque, ojo, ya tú ves los chambelanes de 15 años, güey. Hay muchos que tienen, ya rebasan los 30, Luis. Claro que sí. O sea, muy cagadamente tú podrías tener algún amigo tuyo de tu edad que si no es por su trabajo, seguiría de chambelán. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, me empezaron a jalar ese tipo de eventos y me empezó a gustar, güey. Y yo, la neta, tenía 17, 18 años. Pues todavía no se veía tan mal y yo todavía cotorreaba con las quinceañeras. ¿Te pagaban? Te pagan, güey. A ver, no sé cómo está el pedo ahorita, pero un chambelán promedio, en aquellos tiempos, hace unos años, hace unos 4 o 5 años, yo cobraba y pagaba, porque yo también ponía 15 años y le pagaba a los chambelanes. Un chambelán de 15 años ha de estar cobrando entre 1,000 y 1,500 pesos. Por un evento. Por todo. Por el evento. Por la zona, ¿no? Igual habrá quienes, ¡ay, es que a mí me pagan dos, güey! Porque cállate, pues tú vas a cobrar más. Pero el precio debe ser como entre 1,000 y 1,500 lo que le pagan. Ok. El pedo es que el chambelán se pone mamón en el plan de, no, pues soy la verga. Aunque tú vayas a ensayar con ella 3 meses, yo me presento un mes antes y yo me aprendo todo, ¿sí me entiendes? Pero luego no se lo aprenden, güey. ¿Cómo? O sea, su pinche ego está tan alto que se cree en tan la verga que en cuatro, imagínate, en cuatro ensayos, güey, habrá quien sí, pero hay unos que se creen que dioses y no, no lo lograban, güey. Pero el precio ha de estar en eso, entre 1,000 y 1,500, por, pon tú, cuatro o cinco ensayos previos al evento y el evento. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te parece un precio bien? 1,500 a esa edad está poca madre. Sí, ¿no? O sea, tienes 18, 17, 18 años que te den 1,500. Aparte, hay quienes tienen eventos, a mí me llegó a tocar tener tres eventos el mismo día, güey. No, el mismo día. El mismo día, güey. ¿Sí me entiendes? Ay, Nelson, ¿cómo le hacías? Una vez sí quedamos mal, güey. Y lo peor que quedamos mal en mi evento porque los tres no eran míos. Pon tú, un compa, mi compa, el Toretto, el que te conté, puso unos 15 años. Nos jaló a tres bailarines mal y él bailó, éramos cuatro. Yo, me sale un evento, me pongo a mí de bailarín y agarro a Toretto y a los otros dos como para que todos los mismos chambelanes estuviéramos en los mismos eventos ese día. Ok. Nos contratamos todos, ¿no? Otro compa tuvo otro evento y nos jaló a nosotros. ¿A qué hora eran los bailes? A eso nos coordinamos, güey. Normalmente cuando tienes o pones 15 años, la señora es la que te pregunta ¿Cómo a qué hora estará bien bailar, joven? Entonces, ahí tú te ajustas, ¿no? Ya lo teníamos planeado. Güey, en el de Toretto bailamos de seis a siete, güey. Ok. Y es en tal pueblo. Y en el de Frank bailamos de siete y media a ocho y media. Tenemos media hora para llegar de un evento a otro, va. Y en el de los... No. Y en el último era el mío, güey. No, no es cierto. El mío era el del medio y luego el de otro compa. De ocho y media a nueve y media. Ahí te va. Llegamos al primer pinche evento y como llovió, güey, se les metió el agua, güey, y la que empezaban quitando la pista iluminada, güey. No, mami. Porque no sé qué verga, güey. Y en lo que empezaron a sacar el agua, literalmente a sacar el agua del salón, güey, no bailábamos, güey. Entonces, nos atrasamos una hora, Luis. La hora que teníamos que haber bailado nos dio la hora en la que ya teníamos que estar en mi evento, güey. Y yo todavía de buen pedo dije, no, ¿cómo dejo botado a mi compa, güey? Va. Me quedé, bailé en el evento de él y ya que salimos les digo, güey, vámonos en chinga el mío. Y el otro, güey, no, rey, y es que ya es hora del mío, güey. O sea, se nos había juntado todo. Yo tuve que ir a dar la cara a mi evento, güey, y lo peor que era de pueblo. ¿Neta? Así un tío de, pues a mí me resuelves ahorita el pedo, ahorita te voy a meter unos plomazos. Y así me la enseñó, güey. Yo no sé si era real o no, güey, pero yo estaba cagado, güey. Sí, sí, sí. Cagado y rezando y les mandaba mensajes de rey. Ah, porque para esto me dijeron, pues vamos al evento de este güey y regresamos al tuyo. Y yo les dije, chile, güey, si ese güey no le quiere dar prioridad a mi evento, yo no le voy a dar prioridad a suyo. Yo no voy a ir a bailar. No mames. Ajá. No, como que ya las tres nos llevó a eso, güey. Gracias a Dios, resolvieron allá, llegaron a mi evento, güey, pero llegaron como de película. Cuando la señora agarró y me dijo, ya me vale madres, mi hija ya va a acabar la renta del salón y mi hija no se va a quedar sin bailar. Bailas tú con ella solo y no sé cómo lo resuelves. No mames, yo estaba sudando, güey. Pero obviamente lo hice, güey. Y así, chambelanes, güey, y la mamá de la quinceañera como de película, ¡paren todo! ¡Paren todo! Ya llegaste. Nos acomodamos, bailamos, mira, yo ese día sentí que me mataban, bailamos, lo entregamos chingón y después de unas chelitas ya con la señora, nos terminó abrazando y cotorrando. Pero el momento fue, güey, el creer que, es lo que te digo, nuestro ego nos llevó a creer, ¡ah, somos una verga! Llegamos, bailamos en una hora, nos movemos, ¡no, güey! Y el pedo que tú te avientas también con los papás de las quinceañeras es porque el chambelán es incumplido, informal, llega tarde siempre. Claro. Lo que no llega tarde, ¡ah, bueno! Se ve que lo viste en televisión. El buen Charlie, ¿sí es Charlie, van? ¿Charlie? ¡César! Claro, señores y señores. Era un chascarrillo, Charlie. Ok. Muchas gracias. ¿Con qué nos estás deleitando, Amir Azushi? ¡Uh! Ok. Dios te bendiga, César. Interesante, mi César. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. No, delicioso. Deli, 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 rifado, mi César. Y bueno, se han vuelto de nuestros favoritos aquí en Terraza Mexa, estos bonles, güey. Los dedos de queso también, yo soy gran fan. No me había tocado probar las alitas, digo, las alitas, las papas, tú usas papas, no, bueno. Bueno, no les había probado con queso y jamón. Sí, no, como que nada más así. Pues, señores, tienen que venir a Terraza Mexa porque la neta es que está muy buena la comida, el lugar está increíble, el servicio. Las atenciones son buenísimas del buen César, de toda la gente que nos atiende aquí. Y seguramente, Luis, en una de esas, cuando la gente venga a deleitar estos productos, nos van a encontrar aquí grabando. Puede ser que... Porque aquí andamos, aquí andamos sin horario laboral grabando, ¿eh? Así es. Ahorita puede caer alguien. Puede llegar ahorita, tal vez ahí estemos. Aquí estemos. Cáele, Edman, ponle pausa y vente. Saliendo del metro, Lomas Estrella, justamente arriba de donde está KSB y un Little Scissors abajo. En la parte de arriba está Terraza Mexa con una excelente vista para que puedas disfrutar y, pues bueno, disfrutar de chelas, comida, todo. La vas a pasar muy, muy bien. Muy, muy, bastante bien. Se la puede pasar uno aquí. Sin pedos, hasta aquí te puedes aventar unos 15 años, ¿eh? A mí me gusta la decoración, Luis. La decoración está muy padre. Porque esto de Iztapalapa para el mundo es algo muy instagrameable, pero por todos lados, la vista al metro, güey, estas decoraciones, creo que bien para venirte a, no solo con los compas, sino, ¿qué, qué? Un liguecito, la quiero invitar a comer unos bonles. Entonces, una buena cita, un buen pre, o aquí ya literal vienes a ponerte, hay banda de rock, ¿sí? Uy, qué rico. A ti te gusta el rock. A ver, ese pensar, a mí me gusta el rock. Eso, señor. Rock, papá. Pero bueno, mi Luis, ¿tú llegaste a ser Chambelán de 15 años? Yo llegué a ser, sí, Chambelán de 15 años. Tuve la oportunidad de estar en tres, desde muy chico, medio grande, y ya. ¿Qué tan chico? Yo creo que unos dieci... Verte, ahora, diecisiete, sí, dieciséis. O sea, cuando la quinceañera iba conmigo en mi salón, yo fui su chambelán, este, por ahí muy cercano, y bueno, el más reciente con mi prima, yo ya en 33, más o menos. No, mames, sí, sí, sí. O sea, fuimos todos mis primos que son unos morritos y yo así de, ¿qué hago, le manda que estar? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Ella hubo? ¿Quería que salieras o no hubo? ¿Quiénes se aventaron a la misión? Pues creo que era como la temática de que todos los primos sean chambelanes de la única prima. Ah, ok. Entonces, pues ya me tocó a mí. Y la mayoría son más chavos, ¿cuántos años tienen tus otros primos que salieron? O sea, ¿se veía mucho la diferencia? Sí, porque de ahí era yo y de ahí eran seis años mi hermano, el que le sigue, de ahí seis años para todos los primos. No, güey. Sí. No, mames, o sea, quien lo vea desde afuera, creía que era el profesor que puso los quince años, ¿no? Así es. ¿Les quedó mal un bailarín y el profe se metió? Sí, pues. ¿Y qué tal tu experiencia siendo chambelán de quince años? Me gustó, era algo que me gustaba, o sea, siempre la convivencia en torno a aquí les van los pasos y ahora viene esta y tal y tal. Siento que es una, pues sí, una mística muy, muy padre, la neta, salir en los quince años. ¿Te hubiera gustado ser bailarín o nada más te gustó como que el desmadre de los quince años? No. ¿O si te hubiera gustado ser un bailarín profesional de quince años? No sé, güey. No creo la neta que soy tanto así como de, nosotros somos los bailarines, así de no mames, no, o sea, me gusta bailar, o sea, de hecho, así pongo música, yo me aviento a bailar, me gusta la música, pero así de que tú me digas, aprendes de esta y aquí viene el pinche paso que tienes que hacer el brazo y la pierna acá. No, 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 se me hace muy complicado, sí, sí, sí. Y por ejemplo, tú en aquellos años, Luis, de cuando fuiste chambelando, te tocó ser muy joven de tu compañera de salón, ¿qué canciones se bailaban a la hora de lo moderno? Vertebra. ¿Te acuerdas o no? Porque te tocó vivir ahorita con tu prima, ¿qué bailó? La de 24K de Bruno Maras. Ok. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, anteriormente, la moderna era la de Shakira, la de Aragé, Aragé, Aragé. ¿Qué es así? No mames, ni él me ha de saber cuál habla. Sí, güey, sí, sí, sí. La de Ojos Así, creo que se llama. Este, sí, esa. ¿Tú cuáles bailabas? No sé. Fíjate que muy, muy de, que usan constantemente. Ajá. La de Ed Sharán, The Thinking of Love, o algo así. Hola. Ese es de Ley para los 15 años. Está muy pasional esa. O Just Give Me a Reason. Just Give Me a Reason. La, 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 la. La de las fiestas, la del guardaespaldas, güey. ¿Cuál es esa? La de And I Love. Esto también, en, en, en dos chabelanes, en dos fiestas diferentes bailes. Como que hay canciones que ya se quedaron marcadas para los 15 años, güey. Yes. O sea, por ejemplo, la de una mordidita, una mordidita en tu boquillo. Se quedó de leve. Sí, 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 sí. Bueno, también Cuanto Merengue, en esa época de antaño. Ah, sí, el merenguito. Era clásico el merengue que bailaban. Sí, güey, aparte, justo, está chido cuando son canciones así que dices, ah, va, lo que te contaba, cuando me tocó a mí con mi prima, güey, y los pinche canciones de, y tus besitos, y le teníamos que hacer así, yo me sentía, güey, dice, ¿qué hago aquí, güey? Pero está chido cuando hay canciones que te hacen empoderarte, que te sientes. Sí, sí, sí. Que te sientes el galán, güey, porque también hay una gran diferencia de los chabelanes, güey, siempre va a haber un feito. Sí, claro. Espero tú hayas sido el guapo, estoy seguro que tú fuiste el guapo. Era de los dos rescatables. De los dos, mi carnal y yo eran los más salvables, dice. Pero fíjate, a mí, ahorita que recuerdan de alguna anécdota, me llegó a tocar bailar un merengue. Ok. Y bailamos, era creo que la de, se llama Tu Hoyo, Tu Hoyo, y así era con merengue, ¿no? El chiste es que bailamos una versión, ensayamos durante mucho tiempo una versión de la canción. Ok, ya sé dónde vas. Y cuando bailamos la versión ya pusieron otra versión, que era exactamente lo mismo, pero con un puente musical larguísimo, en donde no teníamos un, este, pues ahora sí que un banderazo de salida que nos hacía ya terminar la canción. Entonces, teníamos un puente que duraba cinco segundos, en donde cada chambelán se acercaba a una mesa y le bailaba. Ah, ok. Y ese puente, en esa canción, pues duró un minuto. Entonces, estamos así como que bailando. ¿En qué momento se acaba, no? Como que sin saber qué pido así de, no mames, ¿qué? Y ya después ya viene el puente y ya es como que, no mames, ya vamos de regreso. Pero sí fue justamente cosas que pasaron. Y ese que se acercaban a bailar a las mesas era un baile acá sexy, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Eras bueno para el movimiento acá sexy? No, güey. No, yo nomás bailaba así, movía el paso que tenía que hacer para salir de ahí y ya. Pero... Sí, 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 sí. Qué cagado, güey. Ahora, hay mucho... En este mundo, güey, lo debes de saber. Dígalo. El chambelán es mañoso. Es coqueto. Coqueto, mañoso. Y nueve de cada diez chambelanes andan con la quinceañera. Vértebra. O sea, ya no hablemos, no hablemos, ¿verdad? Estamos hablando de quince años, claro. O sea, está este güey y dice, no, mira, Nancy, te juro que me gustas, ¿no? No me importa que tengas quince... Bueno, catorce, porque todavía no cumple. Sí, ¿no? Porque todavía ni siquiera cumplen quince, güey, ¿no? Pero ya... Es que tú estás bien madura, ¿no? No, las otras de tus compañeritas de la secundaria no te llegan. Es clásico, ¿cómo no? Y el güey que lo está diciendo tiene dos hijos, güey. No les da pensión a sus hijos, ¿no? Está separada y tal. Pero va sobre la quinceañera. Y lo peor que la quinceañera, ya con esos antecedentes, decide andar con él, güey. ¿Sabes? ¿Pero por qué crees? Porque a veces está la aprobación de la mamá. Y tú dirás, ¿por qué la mamá prueba si hay diferencia de edad? Porque el chambelán, en este caso el bailarín, a la mamá le da zumba. Entonces son amiguitos del zumba, güey. Entonces mi profe del zumba ya cuando ríe con él. Bueno, dale, que salga con mi hija, güey. Dato comprobado me llegó, lo llegué a ver, ¿eh? Ándale. Ándale, te hablan a ti, acosador. Güey, neta, güey, es de... No los va a quemar, ¿no? La neta, no los... O sea, no vamos a decir nombres. Pero mi compa el Toretto y el güero. ¡No, mames! Veinticinco años, güey, veintiséis años. Y todavía andaban con morritas, güey. Y tienen dos, tres hijos, güey. Y les vale madres, güey. O sea, como que... Su colágeno. No sé cómo llamarlo, Luis. No sé qué... Yo llegué a eso, pero a ver, yo ya tengo veinticinco. Yo ya no me veo con una morrita de quince, güey. O sea, me veo a lo mejor con una morrita de dieciocho. Saliendo. Pero una de quince. ¿Y estos cabrón tienes veintisiete? No, sí están... Está, está. Pero también las chavitas les despierta mucho la pasión de andar con alguien más grande. De andar con el profesor, con mi maestro de baile. Totalmente. ¿Qué te pasa, Luis? Que bueno, al menos no dijiste nada en política, güey. Sí. A ver. Los trajes del chambelán, güey. También es muy... Esa es parte, creo que bonita de lo que es la experiencia en sí de ser chambelán. Cuando vas a la zona de alquiler de trajes, el ver los trajes y dices, este está chido, no, güey, esta, esta. Y así escoger el traje como tal, siento que es de lo... Sí, sí te dieron siempre esa chance de escogerlo. Íbamos todos. Todos a escoger. Ah, ok. Porque, a mí, por ejemplo, en el caso de cuando eres bailarín profesional, te pones en el plan de, no, pues nosotros tenemos este, ¿sabes? Y si usted quiere otro, usted lo tiene que rentar. O sea, si usted quiere algo en particular para su hija, usted lo tiene que rentar para nosotros. Nosotros tenemos este, que es el que usamos, ¿sabes? Como que el chambelán ya cuando es profesional es mañoso y busca de dónde sacar más dinerito, ¿no? No, no le basta con andar con la quinceañera, busca de dónde. Dicen, no hay pedo. Son unos tiburones. Pero, a ver, la comida, güey, en los quince años, lo hablábamos hace ratito, va desde que a veces en el barrio te encuentras, pues sí, sí, el mole o las carnitas, güey. No, no, pales y arroz. Sí, claro. Conforme la economía va mejorando, van cambiando los quince años. Sí, güey. Porque los de salón no te dan nada, no te dan carnitas, güey. No, ahí ya hay crema, crema de inicio. Ajá. Este, guisado. Bolillitos, pedacito de pan. El pan de bolillitas. Una ensalada, te ponen ensalada, ¿qué más? Normalmente es un pedazo de carne, güey, con una salsa medio cagada, como agridulce o mamaditas así. Sí, 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 desde el segundo plato ya está lleno, güey. Sí. Pero aquí viene el plato fuerte. Sí, sí, mamón son, ¿no? Te lo venden muy mamón, güey. Y bueno, parte de los quince años es el show que se avientan los meseros. Así de que salen todos con su... Y hasta a veces con fuego y todo el pedazo, güey. Sí, sí, sí. O no. Mi Luisito, ¿me invitarías un uso de ese tequila preparado? Estamos tomando un poco de tequila aquí en ese momento. El chupe importante también en los quince años, Luis. ¿Les daban chupe a ustedes cuando eran chambelanes? ¿O era de no, ellos tan chavitos? Creo que me llegó a tocar en una ocasión cuando decían... Y les vamos a dejar una botella, pero escondida. Ok. Aquí para ustedes. Ay, qué chida, güey. Entonces, creo que sí. Eso... No te empedabas, ¿no? No, pero era... Te sentías parte de, ¿no? Claro. ¿Te llegaste a equivocar en los pasos? Tal vez sí. Tal vez sí, seguramente en algún paso ahí. Pero no... ¿Eras el que más se equivocaba o no te preocupaba porque había un güey que seguramente se iba a equivocar? Pues sí me llegó a tocar. En la última... La última vez que sí fue en quince años y nos equivocamos mucho, güey. Pero también justo porque el profe justo siento que... Tenemos alerta así, no. No mames, si me asusté. No, pero creo que sí mucho también el profesor. Muchas veces sí hace bien su chamba. Pero, por ejemplo, a nosotros nos tocó uno que... Creo que dos ensayos antes no había acabado los bailables. No mames. Entonces sí fue así como de... No mames, vamos bien cojos literal al bailo. O sea, sí no lo acordamos, pero no lo tenemos dominado, la neta. Sí, sí, sí. Y cómo es que hay gente que se nota que no quería quince años. Estas morritas que neta no le mueven nada, güey. Ni sonríen. Ni sonríen, güey. ¿Sabes? Y hasta los mismos primos se ve que están obligados, ¿eh? Pero lo hablamos hace rato de quién tener en tu festejo, güey. Y yo te contaba que yo no soporto... O sea, me encantan los niños. Pues no soporto a los niños chiquitos en bodas o quince años, güey. Que estén corriendo por todos lados. Porque... Y ahí no me van a dejar mentir los camarógrafos, ¿eh? Que también han trabajado en este tipo de eventos. Ponto así como ahorita el Oconer, que está así grabándonos y caminando para atrás. Y un pinche chamaco se le atraviesa atrás, güey. Sí, no. Ya lo tiró, güey. Ya te arruinó tu fiesta, güey. En el bal se te atravesó. Y a la hora de la película, el video que le pagaste carísimo al pinche güey que graba... Ya apareció tu prima ahí, pendeja, en una toma, güey. Y no se puede quitar, ¿me entiendes? No, pues sí. ¿Tú eres favor o en contra de los niños en ese tipo de festejos? Como que hay... O sea, se agradece cuando ponen un inflable alejado. Que es como, ah, pues ya todos los niños se congregan ahí. Es como, está chido, buena planeación. Sí es un tema, inclusive cuando tú tienes un hijo. O sea, porque sí es como que ni siquiera vas a la fiesta, güey. Ni siquiera lo disfrutas bien, exacto. O sea, tú estás cuidando ahí que esté ahí bien. Pero sí, justo, creo que son buenos detalles así cuando piensan en esas situaciones. Sí, lo que dices, el inflable pasa también mucho en el barrio que... O un brincolín, ahora le dense en su madre ahí. Pero lo que tú dices, ya en las fiestas que ya no son de barrio, que ya son más mamoncitas, de pronto hasta hay niñeras. Sí, cómo no. ¿Sabes lo que...? El área de juegos. El área de juegos. Decorada de Disney y su pinche madre. O sea, te das cuenta que el presupuesto cambia ahí, ¿no? A ver, ustedes desde su perspectiva de en los 15 años, güey, ¿qué han vivido o qué? Sí, ok. Eres el refuerzo. Dice, porque el papá tenía dos amantes, dice. Llevó scores, dice. No le enseñes tu cara, más seguro. Atrás, dice. Bueno, no, o sea, ven que le digan, o le dan un carro, o le dan un viaje, o le dan una fiesta. No, que no, o sea, le puso una camioneta. Ajá. A la chica. O sea... ¿Cómo cuántos tiene ahorita la chica? 15. Ah, apenas, no, entonces no. Ajá, entonces no, ajá, ahí vas. Ok, ok. Ajá. Fue hace como seis meses, pero... Ajá. O sea, salió de la camioneta de una rampa, se iba de abajo para arriba y iba así. Ah, jale. O sea, ¿a ese nivel el salón? Sí, sí, sí. Fíjate. Onda, güey. Solo he visto algo así una vez, güey. Yo estuve enamorándonos un tiempo. Y ahí fue la boda de un compa, güey, de Luis Fer. Y le llevaron a Remy Valenzuela. Remy Valenzuela, no. Y te voy a llevar a visitar las estrellas. Hacerte bueno, güey. Ok. Y literal fue en un salón bien mamón y todo lo que tú quieras, güey. Y del piso salió así un carro, güey. Y ahí me encantando, güey. O sea, ahí es cuando te dices, güey, ¿cómo mis ojos nunca vieron esto? Sí, güey. Pues, ¿en qué nivel de vida estoy? Yo me creía rico por viajar en Uber. Me estoy dando cuenta que no. Sí, ¿no? Ahí los momentos culminantes en anteriores 15 años era cuando llegaban con globos. Y decían, ¡ay, ya están repartiendo globos! La batucada es muy importante en los 15 años, güey. El de reversa, man. Creo que en los 15 años, cuando es un terreno baldío, así terrasería, ahí seguramente vas a llegar a ir a carnet. Ah, sí. Sí, ese sí es cierto, güey. Sí, ese sí es cierto, güey. Era un hijo de prima, pero hoy ya tenía alberca. ¡Aja! ¡Anda! Pues ahí se ve que no me iban a dar Itacate, ¿eh? Sí, no. Ahí no me iban a dar para llevar carnitas. Es la realidad, güey. Sí, lo que dice este güey, a mí se me llegaron a tocar eventos de 15 años. Digo, desde los más mamones hasta los más acá, más relaxones. Pero uno de los relaxones me tocó en una cancha de fútbol de polvo, güey. Ni siquiera de pasto, güey. De estas de polvo, güey. Y dices, ¡no mames! O sea, imagínate todo el polverío, güey. La que enseñara su vestido era blanco. Y de aquí para acá ya ni se veía blanco, güey. Incómodo también para bailar y todo. Pero lo que dice Luis, es donde mejor te atienden, güey. Sí. Neta, es donde te... Siéntate, ¿qué te hago? ¿Qué te traigo? Ya te vas, ahí te va tu Itacate, llévate carnita. Sí, man. Como que... Sus pros y su contra, güey. Pros y su contra. Sí, sin duda alguna te atienden muy bien ahí. Me estaba acordando de esta parte de los shows, los momentums que arman. Pero de repente llegar al Iron Man con pirotecnia así de... ¡Ah, sí! Eso también es muy épico, güey. Como ahí con este fueguito. Sí, los zanqueros, güey. Sí, sí, sí. A ver, a mí... Yo en todo este mundo de los 15 años estuve tanto como Chambelán. Como en su momento yo trabajé en un sonido, güey. De estos sonidos de Labo, Chanto Club en Movimiento. Que llevan show ballet y su puta madre, ¿no? Entonces nos llevaban a dos güeyes y a dos morritas de buen ver a bailar arriba del escenario mientras estaba la batucada o cositas así, güey. Sí, sí, sí. Y fíjate que ahí me tocaba mucho, y eso es muy cierto. En todos los 15 años vas a encontrar a la tía Calenchu, la tía Calentona. La tía que se quiere ligar al Chambelano, al del sonido, vale. Neta, güey. Neta. Ajá, pues te digo. Hubo un momento donde nos teníamos que bajar como que a interactuar con la gente y bailar. Y hubo una señora que directo, agarrar nalga, creo que... Yo creo que ella creyó que estaba en el Woman's o no sé a dónde creyó que fue. Luego, luego agarró nalga, güey. Esa vértebra. La neta, o sea, no le dije nada malo porque... O sea, no era de buen ver, pero dije, ah, bueno, aquí es la señora, ¿no? Pero ya no me la quité de encima, güey. O sea, estaba ahí y acá y bien emocionada, güey. Y es a veces los riesgos que tienes que pasar también cuando eres el de la fiesta. Porque la señora estaba tan tomada, güey, que arruinó la fiesta de 15 años de su sobrina, güey. Porque llegó un punto donde se quiso acercar, el del sonido le dijo, oiga, mira, vienen a trabajar. ¿Tú qué, pendejo? ¿Tú qué? Yo pagué, ¿tú sabes de madrina de qué soy? Vértelo. Entonces, nunca te vas a evitar en estos cumpleaños del tío o la tía malacopa, güey. Sí, que toman mucho y justo luego no entiendes cómo es que hay pleitos a golpes en fiestas así, güey. Que se peleó el tío con tal, así como, no mames, pusiera una fiesta, güey. Y el tío ya bueno que me desconecté y estaba bien a su vida. ¡Oh, manches! Hay padrinos hasta de servilletas. Sí, eso es otra también. Si te apadrinas, cabrón, sí te arman un paro de... Si te apadrinas bien, la fiesta te salió gratis, güey. O sea, neta, yo sí he ido a eventos donde normalmente en el vals familiar mencionan a los padrinos, güey. Verga, pinche vals familiar de una hora, güey. Y que pase el padrino de servilleta. Sí, cómo no. Que pase el padrino... No mames, qué pedo, güey. No le hubieras hecho nada a tu hija. Pero eso es todo lo que se vive dentro de los 15 años, mi querido Casper. ¿Qué otro tipo de cosas ven dentro de los 15 años? Es que eso tiene México. Puedes que sí, cada 15 años, dependiendo del lugar donde estés, muy diferente. Para ti, como si eran unos 15 años, así mamonzones. Mamones, muy mamones. Yo creo que tendría que ser un salón jardín. Ok. Yo creo que tendría que haber transporte para los invitados. Así de, vamos, aquí nos vemos y vamos, o sea, como un pedo así. Ok. Este, ¿qué más, güey? Tiene alberca ese pedo. Alberca, no, man. Que haya pavorreales ahí sueltos, así. Ah, no, mamones, ahí están los pavorreales. Ay, mamón, eh. Cuarto, güey. Ok. Ah, cuarto, güey. ¡Ay, el día! ¡Ya se emocionó! En cabina. Laptops. Laptops y que vaya Clara Brugadas. ¡Ah, jajajaja! No, man. Hacer campaña, dice. Hacer campaña. No, mames, güey. Güey. Sí, o sea, tantas cosas que te encuentras dentro de este mundo de los 15 años. ¿Qué otra cosa agregarías que no puede faltar? O sea, pero que no puede faltar en unos 15 años. Que no puede faltar verte, ¿verdad? Pues la limusina. Ándale. Pero sí, ya es de quien tienen, ¿no? Bueno, o sea, la limusina o el transporte con los moñitos, ¿no? Ajá. Porque muchas veces, güey, no alcanza para la limusina, pero el Chevy de tu tío. Ajá, sí. Tu tío tiene un Mazda. Ajá, ajá. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Sí. Bueno, güey. Sí, sí, sí. Sí, no, escogen al tío que tiene el carro más chidito. Sí, sí, sí. A ver ese mamón, güey. Mamón, sí. Sí, güey. Sí, sí, los improvisados que llegan ahí. Los improvisados, güey. ¿Sabes qué? La foto también, la foto de los 15 años también acá con... Sonríe, pero sonríe. ¿Y sabes cuál es el pedo, güey? Que muchas morritas toman una mala decisión en los 15 años. Te voy a decir, ¿cuál es, Luis? Eligen al novio como chambelán. Verde. Sí, claro, ahí va a aparecer en la foto. Toda la vida, güey. O sea, porque aparte estos perros que se dedican a grabar 15 años, no te entregan el video en un mes. Sí, sí, sí. O en una semana. Se tardan un chingo, güey. No, güey. Y ya cuando te entregaron el video, la morra ya terminó con el güey. Claro. Y el momento incómodo de ver la película de los 15 años ahí con tu familia y ver que... Ah, que se están llevando las cosas. No, güey. Si viene siempre va a ser tu... Sí, güey. ¿Te imaginas, güey? Claro, claro. Que sea tu mamá la que hayan grabado haciendo eso. No, güey. ¡No! Qué pinche oso, güey. Sí, el video familiar también es clásico, güey. Aparte, ¿qué pendeja la señora que hizo eso, güey? Porque al chile esa fiesta se ve que era de las que te dan y tacate, güey. Sí, claro. No. Vamos, espérate. Sí, sí. Vamos, aguántate. Que acabe, güey. No, ¿qué aventuras hemos vivido? ¿15 años? ¿Ha salido en 15 años? Sí. Ay, hace rato dijo que no. No, dice, güey. Sí, eso sí pasa, güey. Sí, es cierto. Se da mucho, güey. Que a veces es 15 años y bautizo, güey. No, güey. No, 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 15 años ya. Sí, güey. Sí, man. 15 años y entierro. Sí, no, no, no. A ver. Muchas chavitas están muy desatadas, Luis. Sí. Ya en la actualidad. Digo, en mis tiempos también. No, pero eran dos, una o dos de mi salón. Ahorita las dudas todas muy desatadas, güey. No, ya 15 años ya son ya mayores de edad. Sí, ya. No, aparte la chavita, te digo, ya no quieren los 15 años típicos de antes con el vals de acá lindo y todo. No, ya es como que quieren que los 15 años parezca antro. Sí te ha tocado, güey. Así es. No, yo quiero fiesta y así chupe y tú. Y es como, cállate a la verga. Tienes 14, güey. ¿Cómo verga te va a dar chupe? Pero lo buscan de qué forma, güey. El papá cree que no, pero la morrita ya ha chupado de todo. Literal de todo. De todo. Chavos. No, pero por ejemplo, recuerdo. Recuerdo que. ¡Oigan! Estamos hablando bien. Pero por ejemplo, mi tía, o sea, justamente haciendo como remembranza de lo que eran las fiestas de antaño. Mi tía, hermana de mi mamá, estaba la canción esta de. Así que es un vals así de antaño. Y en ese momento se hacía lo que era el tocado, que entraba la abuelita y le hacía el peinado. Así con el pinche humo, así de. Y así el video, así la grabación. Y así la quinceañera, así. Y le está acomodando el peinado y le ponía la corona. Y era básicamente media hora de nada más ver cómo la abuelita le ponía la. Sí, la pinche corona. Sigue más o menos eso, ¿no? ¿O ya no te toca tanto? La coronación. La coronación, exacto. La coronación y el cambio de zapatilla y su pinche mamá. Cuando le dan como un tipo en lo de poner una manta, una luna, una luna atrás, y ponen a la mamá, haciendo el crecimiento. A la quinceañera, ¿no? Bueno, también el último juguete que le entreguen. Sí, sí, sí. Eso sí me ha tocado mucho. De ley, casi siempre regalan peluches, güey. Sí, ¿sabes? Es como verga, como ¿por qué quisiera que ese fuera mi último juguete? Sí, exacto, güey. La neta, yo muchas veces lo analicé como, ¿por qué, güey? Un peluche. Y luego gigante así, güey. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Tienes otro ahí que te regaló un exnovio que te fue infiel ahí y ya lo quieres tirar. ¿No? Sí. Exacto, güey. Los invitados, güey, de tus quince años, güey. Los invitados. Porque invitas a tus compañeros del salón, güey. Así es, hay una mesita que está destinada para ellos. ¿Y? Está el que llega bien vestidito. Ajá. Y está el que no sabe que es una vestimenta formal, güey. Viene con su pantalón de achoma, güey. Sí, güey. No, güey, sí. Que se pone acá una polo bien rara y abajo. No. Sí, sí. Ese picó, ese picó ellos, sí, sí, sí. ¿Y tienes al güey que se ve que lo vistió su papá o que desde morrito le dijo así se viste? Porque ves al güey que viene mejor arreglado que los chambelanes, güey. Sí, corbatitos. Ah, corbata, mamón. Pinche reloj que le quede enorme de su papá, ¿no? Pero... Ah, sí, güey. Ese pinche tío que dices, no mames, es mi tío, güey, el pinche vocalista de la dinamita, güey. A tu sobrino así también vestido igual. Sí, sí, güey. No, sí se maman, güey. La gente... O la tía, güey, que es putona, güey. ¿En qué es? A ver. Y que se está dando cuenta que el pinche lugar es un salón, güey, de noche. Y aún así se lleva el putivestidito, güey. Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Me entiendes? Claro, claro. Pero es que es justo cuando pueden lucirlo. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, bien dicen que es como o lucirlo ahí o en un funeral, ¿no? El vestido acá impactante. Sí, sí, sí. Eso sí. Que muchas de ellas van con la idea de a ver qué agarran, güey. Es que yo te lo digo muy en serio. Yo porque conviví con esas señoras que tomaban mi clase de zumba. Son muy calientes, Luis. ¿Qué? La señora mayor es muy caliente. Muy caliente. Si hay una señora mayor por aquí, tápese los oídos, porque... Sí, sí, sí. Pues es que... Porque, güey, a mí me llegó a tocar... Aquí andamos en el confesionario. ¿Cómo andamos confesionario? Me llegó a tocar cotorrear y tener encuentros y salir con señoras que yo les daba clase de zumba. ¿No? Yo sé que ustedes están imaginando a sus abuelitas, ¿no? O señoras de medio buen ver. Sí. ¿A poco te voy a escribir acá Maribel Guardia? ¿No? Pero un ahí, un algo promedio sabroso. Y era como... Ay, el profe. Y se empiezan a hacer estas ideas. Ay, mi profe de zumba y todo. Bueno. Tú les das cuerda. Yo empecé a salir con una de ellas, güey. Casada. No. ¿Sabes? Y el cotorreo y jijiji. Ja, ja, ja. O sea, este güey en el pasado era por... Cuando estaba de Uber. Y esto de maestro. No mames. No contraten a este cabrón. Y güey... Mi amor, vente de aquí. Ja, ja, ja. Ese es mi Dios. Es mi vida que haces. Güey. Y empecé a salir con ellas. Pero son las más tóxicas, güey. Ellas te venden la idea de que yo muy madura y todo. Son inmaduras, güey. Ahí te va. Me tocaba esto de... Pero así como muy sublime de... Ay, ¿ahora no me contestaste ayer? Andabas yo creo con la novia. Lumentarios así, ¿sabes? Como de... ¿Y ahora ayer dónde andabas? Es como señora Calles. Usted está casada, güey. ¿Sabes? Claro. Son muy intensas, güey. Y muy calientitas. Porque ya que les dio cuerda a un chavito, no paran, Luis. No paran. Y más cuando andan en este tipo de clases de zumba, de baile. Es su distracción y ya lo toman también parte de él. Te vuelves a sentir joven. Entonces, todos en nuestra familia tenemos una tía que toma zumba. Y todos en nuestra vida vamos a tener a esta tía en los 15 años queriéndose ligar a los chambelanes, güey. No puede ser imposible. Y lo peor es que habrá chambelanes como yo que les den cuerda. ¿Sabes? Es lo más cagado. Entonces, ahí estás en un dilema porque el pinche chambelán viene de estar secotorreando a la quinceañera, pero ahora ya le gustó a la tía. ¿Qué harías tú ahí? ¿Pero siendo quién? El chambelán. O sea, a mí me gusta la tía. Sí, ya te gusta. La acabas de conocer. Pero vienes de todos los meses ensayar con la quinceañera y pues le traes tu rollo con la quinceañera. ¿Qué haces? ¿Te descaras ahí en los 15 años porque ya no vas a volver a ver a la quinceañera? ¿O le eres fiel a ese amor de la quinceañera? No, pues no podrías ser descarado así de llegar y de repente con la tía. Es que es diferente, ¿no? O sea, porque puedes ser el primo que es el chambelán que todos te conocen o llegar a la familia desconocida y quizás se presta más, ¿no? Ok, ok, sí. Pero aún así sí está cabrón. Sí, lo que se vive dentro de los eventos también la gente no lo sabe, pero hay fajesitos ahí. Ahí está Luis, ahí no me va a dejar mentir. Los dos chavitos de quince años son golosos. Yo me acuerdo que unos quince años, yo tenía como catorce, quince años, fue donde tuve como que mi primer fajecito acá de... En un jardín grandote y vámonos ahí, hay un besito y todo esto como que... ¿Sabes? Y hasta estabas esperando que hubieran otros quince años a ver si volvías a agarrar algo así, güey. La feca. Hay una vez que yo fui una vez y se cruzan en unos quince años. ¿Y tenías quince? No, un poquito más, tenía 16. Ok. 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 Dice, préstamo a la orquesta, ¿eh? Ándale. ¿Qué otro tipo de cosas de quince años se nos están pasando, banda? Cada gente que ya no quiere quince años ya quiere dinero. Sí, lo deseamos ahorita. Si tú fueras, por ejemplo, quinceañera, ¿cuánto pedirías así de, güey, yo te pido esto, papá? O más bien, ¿qué pasaría si un hombre tuviera quince años? Oye, eso estaría bueno, güey. ¿Qué le podrían hacer? Yo creo que si un hombre tuviera quince años, si yo fuera a cumplir quince años, a huevo, que me mamarían unas, pues, pinches escorchas. No, mames. De huevo, de huevo. Unas colombianas bien sabrosas bailándome, güey. Sí, güey. No me veo bailando. Pero salí tu familia. Pues sí, pero no me veo bailando con unas morras el... Como de morra. Siento que a ellos le cambiaría eso, güey. Ok, ok. ¿Entiendes? ¿Qué, Otter, qué? Si tú, si un hombre tuviera quince años y fueras tú, ¿qué harías? Tal vez a lo mejor sí me gustaría que sí hubiera un baile. O sea, pero sí a lo mejor de tener seis chambelanas que estén muy guapas. Ok. O sea, que sí sea como que lleguen de porrista y yo de traje y así de... Ah, sí, no mames. Y eso sí, enseñárselo así a mis hijos. A tu pom. Mira, ese era yo. Ah, sí. Es que esa es otra, güey. Porque igual, muchas veces pasa que las mamás les empiezan a enseñar las fotos a sus hijos. De mira, mis quince años y el hijo a veces es culero. De no mames, mamá, estaba re culero ese, güey. Es tu papá, hijo, cuando era joven. ¿No? Pero como hombre, qué pinche agasajo decirle a tu hijo. Mira. Ahí está. Escálate, papi, de lo que te perdiste. Que tenía cabello. No. No, man. Sí. No, la neta, güey. ¿Qué otra cosa harían ustedes si los hombres tuvieran 15 años? Si hubieran ustedes tenido la posibilidad de tener 15 años, ¿qué hubieran? Pero tenemos cinco minutos. Díganlo. Díganlo ahora o callen para siempre. Una cosa. ¿Qué necesitan? Un montón de chelas. Mucha chela. Mucha chela. Sí, porque el hombre es más borracho desde joven. Eso sí. ¿Quién más? ¿Casper? De quesito. Un viaje. Anda. ¿Pero de viaje normal o de los de la hierba? De quesito un de quesito. Ah, ok, ok. Luis. Pero mía. ¡Ay! Él quiere un cuarto oscuro. Hola. Si te hubiera gustado que tus 15 años, tú a los 15 ya sabías que eras aquí. Sí. ¿Te hubiera gustado algún show así, drag o algo así? No. No, no, no. Pero unos güeyes bien sabrosos si te hubiera gustado que llevaran. Tal vez a nosotros nos tocaría a los 18. ¿No? A los 18. Sí. Yo tuve un tío que sí le hicieron 15 años, ¿verdad? Sí. Pero no bailó ni nada de eso. Bueno, sí, pasaron las tías a medio bailar con él, pero no prepararon ningún baile. Ok. Para cerrar con esto, si tuvieras 15 años, ¿qué pedirías en tus 15 años? Claro. Si no se... Si no se manejaron, es entonces un viajecito. Un viajecito. Un carro también. Pero hiciste fiesta, güey. No te preguntaron, decidiste fiesta. ¿Qué va a haber en tu fiesta? O ¿cuál bailarías a ver en tu casa? ¿Cuál bailarías? La del Undertaker, güey. Una quebradita. Una quebradita. Güey. Mi Luis, creo que en este tema de los 15 años, sí nos fuimos a muchas cosas. Ahora sí, invadimos todo lo que hay dentro de los 15 años, güey. Seguramente habrán cosas que se nos olvidaron y la gente nos la va a comentar. Así es. Y habrá seguramente alguna segunda parte. Pero amigos, ya saben que si les gustó, denle like, comenten, compartan. Y neta, dejen su comentario aquí de, güey, hablen de este tema. ¿Cuál quieren que sea el siguiente tema? Y ahí los vamos a estar mencionando como quienes nos sugirieron este tema. Así es. Luis, porque sus compas de barrio no los olvidan. ¿Sí o no, mi Luis? Efectivamente, ahí estamos. Bye, bye.